Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, con novedades, con protestas, con reclamos, que no van a ser los últimos, lamentablemente. O sea, esto va a seguir. Y los productores, naturalmente, tienen en claro que la campaña va a ser toda así. La única novedad, la única tranquilidad puede venir, tal vez, de la mano del clima. Por el resto, no. Las novedades van a ser, en general, negativas, con intentos de nuevos impuestos, con intentos de más restricciones, con todos los intentos que la falta de previsibilidad, la falta de creatividad y demás lleva a que las autoridades de turno tomen cuando no toman los recaudos suficientes. Y eso es lo que está pasando y lo que va a pasar, lamentablemente, en los próximos meses. Por el lado externo, habrá que ver en qué momento se arregla, si es que se arregla el conflicto del Mar Negro, ahí va a haber una profunda sacudida de los mercados, seguramente, que van a volver después, paulatinamente, a los niveles de febrero, es decir, de preguerra, que eran muy sostenidos y seguirán siéndolos. De hecho, algunos datos claves son de la performance que están siguiendo los países que no ponen restricciones a su venta, los que pueden, como dijeron en la FAO, los países que pueden exportar alimentos y los que tienen que comprar alimentos. Entre los primeros, la Argentina, que podría hacerlo, pero exporta menos de su potencial. En el caso de la carne, de todos los países exportadores, el ritmo de crecimiento de las ventas al exterior es del 15%, mientras que el ritmo de la Argentina es de decrecimiento en un 10%. O sea, bajamos nuestras ventas porque hay que cuidar la mesa de los argentinos. Error sobre error. No puede dar nada bueno, por supuesto. Pero los productores ya están acostumbrados a eso y saben que habrá que pasar este 2022 para después afrontar un 2023 de elecciones. ¡Oh!